Esta es mi nueva casa. Tiene agua, cocina y baño. Y solo creció de la tierra como una planta. Estamos haciendo realidad el sueño de miles de campesinos. Y aunque no ha sido fácil, estamos cosechando lo mejor. Miles de sonrisas. En el Ministerio de Agricultura, Sembrando Casas, Cosechamos Futuro.